Estamos con Alfonso Domenech, que nos atiende gentilmente aquí en su motorhome, porque este fin de semana va a estar estrenando auto en clase 3, va a estar estrenando el primer Volkswagen Virtus de la categoría, así que lo voy a saludar a Alfonso que nos atienda aquí con su familia, está acá con su hijo. Alfonso, bueno, ¿cómo estás? Y bueno, contame un poco acerca de este nuevo auto que realmente quedó muy, pero muy lindo. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, para todos. La verdad que es un evento de poder esperar un nuevo auto, el Volkswagen Virtus, que bueno, ya hace 3, 4 meses que producción y bueno, pudimos debutar acá en San Nicolás. Nos viene barro porque era nuestro circuito de prueba, así que pudimos dar una vuelta a Hertz para ya girarlo en pista y ver la primera impresión. Me contaba hoy, Iván Saturni, fuera de aire, obviamente, que bueno, lo hicieron casi en tiempo récord, porque terminó la carrera en Cabalén. Fue realmente, ayer el auto estaba sobre 4 tacos y se pusieron a trabajar. Ahí tomaron la decisión y se pusieron a trabajar para presentarlo, que quedó realmente muy lindo. Veremos cómo anda, por lo que me dijiste vos y lo que me dijo Iván, en las pruebas muy bien. Sí, sí, sí. La verdad que estuvieron laburando hasta último momento a full para poder llegar. Agradecido a todo el equipo, la verdad que laburaron bárbaro. Pusimos el auto en pista, no se cayó nada, anduvo todo bien y bueno, y en los tiempos lógicos con los que estuvieron girando, así que buenas sensaciones de una primera vuelta con el auto. Contame un poco, bueno, cómo te cae a vos hacer el cambio de auto, teniendo en cuenta que estás tercero en el campeonato, que todavía no ganaste. Estamos justo en la mitad de este fin de semana, arranca la segunda mitad del campeonato. Bueno, el líder es Pernia, el segundo es Barrio, que sí ganó, Pernia todavía no ganó. A ustedes dos por ahí le falta el triunfo, hay entre los que están adelante. Contame un poco, si no es un poco, algo, una jugada media alocada, me parece, en esta parte del campeonato, pero bueno, creo que vale la pena. La verdad que sí, veníamos bien con el focus, como decís, estamos tercero en el campeonato, venimos a hacer podio, estamos todas las carreras funcionando bien, pero bueno, estamos cada vez más adelante en el campeonato, cada vez con más kilos y cada vez se nos hace más difícil ganar. Bueno, está hecho así el reglamento este año, y bueno, nada, hay que ahora correr a fondo y tratar de ir a la victoria. Por eso, bueno, ahora apostamos al Virtu, que se sabía que iba a ser un auto bueno. Obviamente ahora, recién ayer dimos 6-7 vueltas y bueno, ya vamos a ir probando cosas para mejorar y bueno, apostamos con todo al Virtu para tratar de ir de lleno al campeonato. Como decíamos, estás tercero en el campeonato, obviamente uno de los grandes candidatos a poder pelear por el título. ¿Cómo encarás esta segunda parte del año? No, no, bien, bien. Bueno, vamos a ver, ahora lo encaramos con un auto nuevo. Acá está Nicolás, un circuito que me gusta, que me ha ido bien, que lo conozco bien. Por eso queríamos debutar acá para probar bien el auto. Pues la próxima vez no verá, un circuito que yo no conozco y no fui nunca. Así que le metieron roca para llegar acá y creo que vamos a tener una segunda mitad de año buena. Obviamente tenemos que ir a ganar, que no es fácil con los kilos, pero bueno, vamos a ver qué auto tenemos para ellos que hacen victorios. Saliendo de la parte personal, ¿cómo estás viendo el campeonato del Clase 3? ¿Qué te parece este año con, bueno, una nueva fiscalización? No, no, por ahora bien, bien, la verdad que bien. Sí se sabe, lo que vieron todos, que por ahí está un poco más estricto el tema de las maniobras. Pero bueno, lo veo bien, creo que por ahí se exagera un poco en el TN y bueno, que se sancione un poquito más y que se trata de hacer maniobras limpias. Está bueno para que sea una carrera más linea. ¿Y cómo imaginás este fin de semana justamente acá en San Nicolás? Mañana arranca la actividad, mañana tenés entrenamiento, clasificación, el domingo las series y la final. Vamos a ver, vamos a ver. Nos dejó una buena sensación el auto, lo que fue ayer en la vuelta que dimos. Pero bueno, vamos a ver ahora cuando esté en todo, a ver cómo estamos con los tiempos, cómo estamos con el resto. Y bueno, obviamente vamos a ir probando cosas para mejorar y ver qué actitudes va tomando el auto.